La actual crisis de salud pública, así como la recesión que hoy domina el aparato productivo nacional, obligó al gobierno de turno a ceder en sus máximas económicas neoliberales, guardando por un tiempo su regla fiscal e incrementando la inversión social. Billones de pesos han sido inyectados a los más ricos a través de sus empresas y unos pocos recursos económicos han sido destinados para cubrir débiles subsidios para que los pobres no mueran en la inanición. ¿Cómo financiar las arcas del Estado para que pueda afrontar este reto con éxito, ampliando asimismo su política de seguridad social? Luis Jorge Garay nos da su opinión sobre este tema. Bueno, el impuesto al patrimonio o a la riqueza que nosotros hemos propuesto empezaría a aplicar hacia las personas naturales con más de 5 mil millones de pesos de patrimonio bruto, con tarifas progresivas, pero especialmente para las personas naturales por encima de 8 o 10 mil millones de pesos de riqueza, debería aplicarse una tarifa del orden de 7, 8, 9% como impuesto. Eso en términos de personas naturales nos podría dar del orden de 0,1% el PIB. El número de personas naturales que podría aplicar este impuesto sería el orden de 35 mil, 40 mil personas naturales, de un total de 3 millones de personas naturales declarantes ante la DIAM. O sea, es una proporción que equivale al 5%, 4% del total de declarantes. En términos de las personas jurídicas, las súper, súper ricas, también estamos pensando que debería ser para patrimonios de los más altos, del 5% de los más ricas en patrimonio, con una tasa promedio del 8%, que nos podría dar otro 0,9 o 1% del PIB. De tal manera que si se impusiera ambos tributos, podríamos estar hablando de más de 1,6 o 1,7% del PIB, que serviría seriamente para financiar la renta básica que se ha propuesto, como mencionábamos previamente. Este sería un impuesto claramente progresivo y redistributivo en medio de la pandemia. Dado la posición del presidente, según esa entrevista, pues es claro que el país tiene que repensar seriamente cómo se va a empezar a financiar la recuperación social-económica del país, y para eso es inevitable a nuestro juicio que el segundo semestre de este año se apruebe una reforma estructural tributaria que satisfaga plenamente los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia y transparencia del sistema tributario para buscar empezar a recaudar del orden de 2% del PIB anual durante los próximos tres años, a tal punto que el esfuerzo tributario que es de recaudos respecto al Producto Interno Bruto llegue en el país en cuatro años hacia el 20, 21% como otros países de la región, que se compadece con las necesidades sociales y económicas que requiere una atención por parte del Estado para la recuperación y para la reducción de la pobreza y la desigualdad social que se va a agudizar de manera dramática a raíz de la norma. Es una elemental lección de justicia social. Quien tiene más debe pagar más impuestos sin evadir y sin hacerle trampas a la norma. Solo así nuestra sociedad podrá empezar a recorrer un real camino para cerrar la descomunal brecha que reina entre ricos y pobres.